Bueno, en pleno viaje del Presidente de la Nación a la India, ahora llegando o ya formalizando acuerdos en Vietnam, se enteró de la derrota del PRO en La Pampa. No fue una derrota contra el Partido Justicialista, no, fue en la interna. Y en la interna compitió Carlos McAllister, un diputado actualmente, bueno, secretario de la Agencia de Deportes, de venida de la Agencia de Deportes, antes Secretaría de Deportes de la Nación, que perdió 65% a 30% contra el radicalismo, Kronenberger, el candidato radical del sector. Claro, era una interna, los radicales son aliados. ¿Son aliados? En realidad, no voy a ser duro con los radicales. El malestar y la sorpresa que vivió Macri, es el producto de una actitud que tuvo Cambiemos, específicamente el PRO, dirigido por Macri y Marcos Peña, de ningunear bastante a los radicales en toda la gestión, de no tener un diálogo político en todas las medidas, de tomar medidas como PRO, y no como integrante más de un partido dentro de Cambiemos. Bueno, a los radicales esto les vino de maravillas, pero tampoco lo vamos a poner en un rol de víctima. El radicalismo, por lo menos el radicalismo no contestatario, va a tener también en el futuro que dar cuenta de los errores que cometió el gobierno. El radicalismo es cómplice por el silencio mayoritario de sus integrantes. Pero en la Pampa, bueno, la verdad que no sé si se imaginaba semejante triunfo en esa interna. Después habrá que competir con un candidato peronista de la Pampa, que actualmente gobierna. Pero como fuere, la sorpresa de Macri es la misma que tiene cuando se sorprende, o cuando habla de que están superando ese problema de la inflación, y resulta que después aumenta 2,9% el índice de precios. Esta extrañeza que parece tener que ver más con un desentendimiento de la realidad que con otra cosa. A los radicales se los dejó de lado, no los voy a poner como víctimas, pero se los dejó de lado en la mayoría de las decisiones. Al final, el gobierno, a través del PRO, termina pagando ese precio a tanta soberbia y a tanta falta de diálogo, con una derrota tan fuerte en la Pampa. ¿Sucederán otros lugares? Me parece que los radicales van a por lo menos a competir con listas ganadoras frente en la interna, si es que a partir de ahora se hacen algunas internas más, porque me parece que la línea que va a bajar el presidente de la Nación es que no haya internas, porque si no va a demostrar el poco consenso a nivel interno que tiene el PRO. Pero como fuere, como decíamos, tiene que ver con la falta de diálogo que tuvo el gobierno con sus principales aliados en Cambiemos, lo que le hizo pagar esta derrota tan estrepitosa, en este caso en la provincia de La Pampa.